hola bienvenido a tu canal de modas hoy les traigo estos vestidos cortos para usarlos esta primavera verano pero en medio de estas imágenes de referencias vienen algunas reglas básicas para usar vestidos que seguro más de algunas de ustedes se las tomarán en cuenta puesto que los vestidos cortos son bonitos la verdad pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros andamos con esta clase de vestimenta así que si eres fan de estos vestidos cortos no dejes de ver este vídeo sé que te interesará quédate hasta el final somos fans de estos vestidos cortos nos preocupa mucho por lucir fascinantes y la a la moda pero lamentablemente hay pequeños detallitos que casi no tomamos en cuenta pero sin duda nos hacen perder el encanto así de que aquí te voy a dejar algunas dos reglas para que nosotros tengamos un poquito de cuidado al usar o al comprar un vestido para no pasar y evitar algo que nosotros nos pueda dar vergüenza para el vestido corto lo principal es usar la talla correcta cada vez que vayas a la tienda a comprar prendas procura siempre pasar por el probador y piensa mil veces si te gustó o no jamás te atrevas a adquirir una prenda sin saber que tal vez se vea bien o no te gusta si es necesario cambiar la talla en fin tantas preguntas el vestido es una de las prendas más difíciles esta es una de las reglas más importantes debes asegurarte de elegir la talla correcta nunca te aferres el 99 por ciento de personas dicen esta talla en la mía y esta me llevo pero al llegar a la casa cometemos el gravísimo error de que no es esa talla o viene un poquito más pequeña en esa talla así de que para eso están los probadores los espejos para nosotros elegir la talla correcta así de que yo espero que te guste este vídeo lo compartas y para seguir haciendo más vídeos chicas déjame tu comentario si eres fan de estos vestidos cortos bonitos en serio es muy incómodo utilizar vestidos que no se pueden dar ni tres pasos por lo apretado que están así de que tengamos cuidado también existen casos donde el vestido queda súper corto de atrás y cada vez que caminas debes ir estirándotelo tengamos ese cuidado tu prenda para no dañarse más hay van jala que jala si el vestido es muy pequeño evita eso pruébate otro modelo y verás que te sentirás cómoda lo importante es que te pongas un vestido corto pero que andes cómoda no que no te apriete ni cuando te agaches y sientas la necesidad de taparte tienes que hacerlo con comodidad siempre que pasas por el vestido puedes levantarse un poco cuando vamos mucho tiempo sentados porque a veces se sube verdad solo debes estar segura de que no sea tan incómodo puesto de que cuando hay actividades importantes a veces está mucho tiempo sentado o el vestido a veces se mueve o el vestido se pega entonces tenemos que tener ese máximo cuidado no importa la prenda que uses siempre cuida la forma en que te agaches tenemos que también tener modales a la hora de que a la hora que vamos a andar un vestido este es otro punto para usar la talla correcta al momento de agacharte no debes sentirte apretado debe de ser con comodidad si esto pasa de tanto forzarse puede desgarrar tu vestido o hasta puedes enseñar lo que no deberías así de que yo espero que te guste chicas este vestido estos vestidos están muy bonitos cuando uses vestidos jamás te sientas sientas con las piernas abiertas fíjate cuando cruza las piernas es desagradable que tu tu ropa interior se llegue a ver por la posición en la que te encuentras así de que tengamos esos cuidados aquí les dejo estos pequeños consejos y espero que ustedes los tomen en cuenta compártenlo todo es gratis suscríbanse para que seamos más grande esta familia y si llegaste hasta el final de este vídeo te mando un beso un abrazo y gracias infinitamente y gracias por ver el video